¡Hola, espátanos! Bienvenidos al análisis de Lego el Hobbit. Como siempre, algo típico de los Lego es que tiene unos tiempos de carga bastante largos, bastante pesados, no entendemos muy bien por qué, pero bueno, es lo que hay. A diferencia de, por ejemplo, Lego el Señor de los Anillos, este juego está doblado perfectamente al español, español de España, con las voces de los actores originales de los largometrajes, algo que es de agradecer, ya sabéis que en el Señor de los Anillos teníamos las voces en español, pero español de Sudamérica, entonces nos daba un poquito que nos faltaba esa cosita para adentrarnos del todo. Hubiéramos preferido en ese caso las voces inglesas. El juego, comparándolo sobre todo con el Señor de los Anillos, tiene muy poca exploración. Si recordáis, en el mapa del Señor de los Anillos, realmente nos movíamos por el mapa, nos movíamos por la comarca, íbamos desplazándonos, obviamente habían puntos para llegar de, yo qué sé, por ejemplo, de la comarca, de Bolsón a Brie y cosas así, pero es que esto realmente es cero exploración, es pasar de una peana a otro, hay partes de construcción, todo esto lo veréis en los vídeos, en los let's play, lo he enseñado en todo momento, hay caminos secundarios, por ejemplo, aquí tenemos uno, ya construido, aquí tenemos otro, mirad. Bueno, se necesitan 30 recursos, pues si cumplimos todos los requisitos, pues podemos hacer la construcción que toque. La construcción más sencilla y imposible, podéis hacerlo con la pantalla táctil, con los botones. Hay algunas que simplemente os dicen, hace por ejemplo algo en diagonal, o en forma transversal, pero bueno, que es realmente muy sencillito. Como veis, se van desbloqueando más caminos secundarios, por llamarlo de alguna manera, llegaremos a misiones secundarias, en la misión secundaria lo único que tenemos que hacer es encontrar el objeto de turno, el objeto que nos estén pidiendo. Aquí, por ejemplo, nos dice que necesitamos recursos, recursos que no tenemos. A ver, aquí lo mismo, recursos que no tenemos. Si no tenemos recursos, ¿qué podemos hacer? Pues los podemos comprar. Me falta uno de madera y uno, supongo, no sé qué es esta piedra, y cinco. Pues bueno, vamos a la tienda. Y aquí podremos intercambiar, por ejemplo, las fichas por los diferentes recursos que necesitemos. Aquí nos pone que nos cuesta 500 fichas, 10 piedras. Las compramos. Y me faltaba, si no recuerdo mal, madera. 500, muy bien. Lo compramos también. Como veis, se pueden comprar también otros materiales, pero son mucho más caros. Además, hay zonas que podemos comprar objetos. Aquí, por ejemplo, mirad, cuando seleccionáis, nos marca qué es lo que nos hace falta. Todo esto son objetos que nos servirán luego para la aventura. O, por ejemplo, aquí, otros objetos que serán para dar a esas misiones secundarias a esos personajes. Entonces, en todo momento nos está marcando qué nos hace falta. Veis, si no lo tenemos, lo podemos encontrar dentro de las propias fases y si no, pues ya sabéis, conseguís piezas y entonces lo conseguís. Además, hay las fichas rojas, imán de piezas, que son como especiales, tendréis que encontrar por las fases las fichas rojas que os desbloquearán y que vosotros podáis conseguir esto. Obviamente, ya veis que necesitáis materiales también, corazón adicional, pues os está indicando qué hace falta. Si no tenéis monedas, pues no se puede. Nosotros, ahora que hemos comprado los recursos, vamos a ir un momento a hacer la nueva construcción. Realmente, lo de las construcciones es algo que se está haciendo ahora en todos los Legos. De hecho, apareció por primera vez en la Lego película, el videojuego, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, apareció por primera vez ahí. Como veis, son muy sencillas de hacer. Además, este juego, a diferencia de otros, es una parte que no nos gusta mucho. No incluye strip pass. Estas son las misiones que os van a proponer. Dejo el joven Bilbo, bolsón, mi mejor sombrero que te hace... Que no me dejan ir. A ver, ¿qué está cerca de bolsón cerrado? Bueno, materiales que no tengo, bolsón cerrado. Realmente, es lo que os van a ir pidiendo. Es que no... Tampoco no es complicado. Más o menos, con que sepáis un poquito... Que hay que hacer, pues podréis encontrarlo. Esta es la zona de modo libre. Siempre cuando entréis en una fase, os indicarán qué podéis conseguir. Cuáles son los desafíos que faltan por completar. Los que os salgan en gris, pues son los que ya habéis conseguido. Como siempre, tiempos de carga. Y bueno, lo que comentaba. No se ha incluido strip pass. No. No esperaba ninguna visita. Los personajes, los enanos, como siempre. Muy sencillito. Se pueden controlar cosas con el botón. De acción, de botón A. Pero también con la pantalla táctil. Como en otros legos, los legos que están saliendo ahora, en las nuevas entregas, tampoco se puede saltar. Que es algo que parece que se ha puesto muy de moda. Es imposible caerse por un precipicio. Es que es imposible. En los otros, pues a veces pasaba que te acabas cayendo por algunos lados. Pues ahora ya, eso, olvidaros. Pues estas son las fases. Como veis, estamos en modo libre. Pero sigue la parte de modo historia. Simplemente que podemos seleccionar a otros personajes. Muy limitado, muy recortado. De hecho, aquí, para seleccionar a otros personajes. Por ejemplo, Azok. Ahora estoy llevando a Azok, Tela Marinera. Como veis, estamos en modo libre. Las construcciones, como siempre. Destrozar, destrozar, destrozar. Esto es un Lego. Lo peor de todo, lo peor de todo, lo que menos nos ha gustado, es que no se incluya el multijugador local. De hecho, Lego, el Señor de los Anillos, es el único Lego que ha llegado a 3DS que incluye el multijugador. Y la verdad es que no entendemos por qué no lo incluye. Porque controlamos en todo momento a varios enanos. Y realmente se podría cooperar tranquilamente. Así que no entendemos por qué TT Games ha decidido no incluir esta opción. Bueno, aquí podemos salir. Ahora vamos a ver que otras de las opciones que tenemos podemos ver en los vídeos de cada evento. Podemos trasladarnos rápidamente de un lugar a otro. Ya os digo que lo que es el gameplay lo encontraréis todo en el Let's Play. Que hemos hecho todo el juego. Toda la historia principal. No es una guía porque ya sabéis que para conseguir todo hay que hacerlo desde el modo libre. Y además con las misiones secundarias y todo. Los desafíos hay desafíos que son bastante complicados. Además, si os morís, esta vez morís de verdad. No es como en otros Legos donde os morís y bueno, perdéis algunas piezas pero continuáis el nivel. Aquí no. Esto pasa como en las entregas que están saliendo últimamente. Si morís, toca empezar otra vez desde cero. Bueno, aquí para que veáis que se pueden ver las escenas. Oye, tienes algunas personas desconcertadas. Creen que te has vuelto raro. ¿Raro? No soy el mismo hobbit que una vez fuera. Perdón, no los conozco. Soy Gandalf. ¿No seréis Gandalf el mago herrante que fabricaba aquellos excelentes fuegos artificiales? No sabía que estuvieseis en activa. Busco a alguien con quien compartir una aventura. ¿Qué? No, no, no. Esperad. Gracias, pero no queremos ninguna aventura aquí. Buenos días. No, no, no. No, no. A vuestro servicio. Vivo... Bolson. Al vuestro. ¿Nos conocemos? No. lejos al este se alza una solitaria cima la montaña solitaria bueno esto es para que veáis que el juego pues como os he comentado está bien doblado voces de los actores originales algo que es muy de agradecer ya os digo es un juego bastante bastante pobre en contenidos sobre todo si lo comparamos con las versiones de sobremesa además os recuerdo que no se incluye el último capítulo que es el hobbit partida y regreso esa parte se supone que se venderá por dlc de pago cuando se estrene el largometraje en diciembre así que tenemos un juego que cuesta oficialmente 40 euros y encima nos falta una parte nos falta strip pass nos falta multijugador local hay poca exploración realmente se nota además la historia ya os digo que a veces no es fiel totalmente ya no os digo al libro porque realmente el largometraje ya cambia un poquito respecto al libro sino a las películas hay partes que no entendemos porque hay cierto personaje cuando en realidad ese personaje no está en esa parte y realmente no hace falta entonces hay cosas que no entendemos es un juego que dura cuatro horas dos horas por peli y ya os digo que es yendo con toda la calma e incluso atascando si os cuesta algún enemigo lo mejor es que es desafiante hay partes en las que por ejemplo nos pueden dañar es un desafío hay otras partes donde tenéis que completar dentro del límite de tiempo otro desafío así que vais a tener que rejugar cada pantalla varias veces para conseguirlo todo porque si tenéis que completarlo rápidamente el nivel obviamente no vais a poder destrozar todo lo que haya por el camino sino que vais a tener que ir directamente a las cosas que sabéis que tenéis que romper que tenéis que desbloquear para poder seguir avanzando y completando el nivel rápido entonces eso sí hay que hay que ir a cada nivel varias veces pero bueno ese es un juego que si tenéis la oportunidad vale más la pena que lo juguéis en las versiones de sobremesa que está muchísimo mejor y aún así no se está llevando demasiadas buenas notas ya sabéis espaltanos que nos vemos por las redes sociales que son twitter barra espal3ds facebook barra espal3ds instagram barra espal3ds estáis aquí en el canal de youtube de espalteam y nos vemos como siempre por los foros de espal3ds.com bye bye